Tu horóscopo personal diario, entra a YouTube, suscríbete en mi canal José Canalda, en Instagram José Canalda, en Facebook el gobierno de la línea todo pegado. Vámonos inmediatamente con el horóscopo personal de hoy martes. Aries, lo imposible será ahora realidad, despégate un poco de las cosas materiales y dedícale más tiempo a lo espiritual, no permitas que nada te perturbe, medita, relájate y escucha lo que tu corazón te dice. Te recuperas ahora de tristeza y depresiones sufrida en el amor, cuídate mucho en el amor. Tus números de suerte son el 43, el 27 y el 13. Tauro, los planetas te llenan de energía para que te pongas al día en todo lo relacionado a trabajo, a estudio, amor. Es buen momento para lanzarte en nuevas aventuras, esa historia de amor que llevas con esa persona tan especial para ti. Tiene ahora terreno fértil para crecer y materializarse. Escucha bien lo que te dicen. Hay gratas sorpresas para ti en el amor. Tus números de suerte son el 18, el 7 y el 20. Géminis, tu visión y tu sentido profético aumentan como nunca antes. Se podría decir que has vuelto a descubrirte. Aquello que presentas será todo una realidad. Estás en buen momento para buscar la luz en tu interior y disfrutar de mayor paz espiritual. Tu palabra estará saturada de encanto. Hoy es tu día especial para el amor. Tus números de suerte son el 50, el 34 y el 10. Cáncer, todo riesgo que tú tomes en el plano profesional, sentimental. Promete ser exitoso. Se exalta en el día de hoy, tu lado creativo, especialmente en lo relacionado con el amor o la conquista. Todo encuentro romántico será divertido. Cuida sin embargo esa tendencia a gastar dinero en cosas innecesarias. En el amor, cuídate mucho que te quieren engañar. Y tus números de suerte son el 35, el 16 y el 9. Leo, estás en buen momento para lanzarte en nuevas experiencias. Pero evita comprometerte hasta que esté bien segura. Confía en tu intuición. Pero tómate tu tiempo para pensar bien las cosas. En el amor, ya que tú has hecho lo que has podido. Deja que sea la otra persona ahora la que tome las decisiones. Cuídate mucho que alguien muy cercano a ti te quiere traicionar, engañar. Y tus números de suerte son el 19, el 40 y el 31. Virgo, en el aspecto legal, en los estudios, en lo legal. Las estrellas te aconsejan no estampar tu firma a la ligera en ningún documento que pueda comprometerte por muchos años. En cuestión de amor, no de más de lo que te pidan. Mi legal es amor a quien te lo rechaza. Tu pareja debe de ser responsable, consistente y fuerte. Tus números de suerte son el 48, el 13 y el 77. Libra, demuestra valientemente tus habilidades ejecutivas. Organízate y planifica detalladamente todo proyecto que tú tengas en mente. Mejorarás como nunca antes tu medio ambiente si tú piensas en forma práctica y realista. Pero antes que nada, cumple contigo primero. Fortalece tu autoestima desde hoy. Piénsalo, analízalo. Tú puedes triunfar. Tú puedes ser exitosa. Adelante que tú puedes. Y tus números de suerte son el 12, el 90 y el 77. Escorpión, se impone que seas autodisciplinada, ordenada, para así tomar ventaja de toda oportunidad para progresar, que puedas presentarse. Sagitario, no esperes que otros hagan por ti lo que a ti te corresponde hacer. Ponlo todo por escrito, en blanco y negro, para que no des lugar a malos entendidos. Tus números de suerte son el 60, el 10 y el 56. Sagitario, define bien aquello que deseas lograr. Cultiva tu espiritualidad. Envuélvete en estudio de metafísica. Se presentan oportunidades de encontrar pareja. Si es que estás en busca de la misma, aprovéchalas. Alguien que dice ser tu amigo, podría traicionarte. Cuídate por lo que mantén tus planes en secreto. No hables con nadie. Lo que tú vas a ser, alguien muy cercano a ti, te quiere engañar. Cuidadito. Y tus números de suerte son el 17, el 49 y el 52. Capricornio, separa tiempo para ti en el día de hoy. Cuida de tu salud. Asegúrate que aquello que ingieras sea natural, puro y saludable a tu organismo. Tus pensamientos tienen poder. Elimina toda preocupación y negatividad de tu mente. Reemplázala por pensamientos positivos. Desde hoy, dile sí a la vida. Cuida tu salud que es un templo. Haz caminata por las mañanas o en la tarde. Cuídate mucho tu salud. Y tus números de suerte son el 24, el 15 y el 48. Acuario, se impone que comprendas, de una vez y por toda, que todo pensamiento negativo te atrasa y te contamina. Sé más cuidadosa con tus opiniones y comentarios. No todas las personas piensan igual que tú. Ten presente que aquellos que te critican es porque te envidian. Recuérdalo bien, recuérdalo bien, desde hoy, adelante, que tú puedes triunfar en tu vida. Que nada te detenga. Y tus números de suerte son el 12, el 10 y el 60. Pisces, si te encuentras soltera, será buen día para conocer a esa persona especial. Con la cual podrías establecer una relación formal. Préstale mucha atención a tus asuntos de amor, de estudio, de trabajo. No des nada por seguro. Escucha consejos, ya que los mismos te llevarán a orientarte mejor en lo que tú deseas lograr en el amor. Hay gratas sorpresas para ti. Desde hoy, ponte sexy, seductora, coqueta y atrevida. Tus números de suerte son el 33, el 77 y el 14. Tu horóscopo personal todos los días en YouTube, José Canalda. Compártelo en Facebook con tus amigas. Y hasta mañana, si Dios quiere, en Instagram, José Canalda. Sígueme.